Vancouvero, un partido dignísimo de Vélez, decía el gringo Singolani recién. ¿Coincidís? Sí, la verdad que hicimos un gran partido. Creo que nosotros tuvimos las mejores situaciones, ¿no? Después, bueno, ellos fueron eficaces, las que tuvieron. Tienen un goleador como el Ario que está ahí, ¿no? Fueron peligrosos, llegaron mucho los chicos, hubo mucha movilidad arriba. La verdad que sí, la verdad que hoy hicimos un buen partido. Lástima, no le pudimos regalar el triunfo a la gente y al técnico que se lo merece. Pero, bueno, intentamos por todos los medios. La verdad que el equipo hizo un muy buen partido y merecíamos un poco mejor de suerte, ¿no? Último partido acá en Vélez. ¿Cuál va siendo el balance de este año? No, seguramente el balance no es para nada positivo, ¿no? Es algo evidente. Pero, bueno, lo importante es que tratamos de mejorar, tratamos de perfeccionar algunas cosas que tuvimos a lo largo de todo el torneo. Pero, bueno, lamentablemente no se alcanzó. Es una lástima que faltando dos fechas se nos comunica y se va el técnico. Pero, bueno, jugamos. La verdad que un partido muy digno hoy, tratando de regalarle un triunfo a él y, bueno, a la gente también que hoy, la verdad que nos apoyó bastante. ¿Terminaste bien? ¿Te corriste todo? ¿Estabas muy cansado? Sí, sí. Bueno, lo normal, ¿no? Hace un mes que no jugaba, lo normal. Pero por suerte físicamente estoy bien. Gracias, Fabián. De nada, chao. Fabián Cubero. Fabián Cubero, muy bien, por otro. Buena gente, buen futbolista. Mencionando también el trabajo de Miguel Ángel Ruso. 37 de complemento, Piti Martínez.